La verdad es que es un tema que hay que hablar filosóficamente muy largo, pero son las realidades del momento, son las realidades que estamos viviendo, la inmigración aquí y allá en todas partes. Nosotros tenemos muchos dominicanos inmigrantes en España, en Estados Unidos, en todas partes y también tenemos una inmigración muy fuerte, primero haitiana y también de otros países. Entonces son seres humanos que hay que saber que conviven en una parte de un territorio y tiene que ser contemplado y considerado así. Y sobre todo, Peggy, que no ha nacido el ser humano que valga más que otro ser humano. Y este es un principio para los socialistas inmutable, pero además hemos de añadir otro. Ni va a nacer, ni va a nacer. Y por tanto, esa radical igualdad de todos los seres humanos nos ha de conducir a buscar fórmulas solidarias o por el contrario, nos encontraremos con un conflicto mundial que no sé qué fórmula será la que adopte. Pero antes de que llegue ese conflicto deberíamos buscar con inteligencia y con generosidad soluciones. Planteamientos. O sea, nos contó parte de la historia, parte de lo que está viviendo y el futuro. El futuro está también en las reflexiones que hacíamos. Yo por lo que a mí se refiere, yo he cumplido ya 65 años. En España, 65 años es una... Ya tiene pensión, ya lo puede... Ya tiene todo. Sí, sí, ya lo tengo esto resuelto. Y por tanto, mi futuro no me preocupa. Pero sí que pienso a veces que nuestros hijos y nuestros nietos se van a encontrar con problemas bien diferentes a los que nos encontramos nosotros y van a vivir peor si no somos capaces de generosamente permitirles cambiar y modificar estatus y políticas que en muchos lugares llaman la atención de manera escandalosa. Por ejemplo, en España, por no poner un ejemplo distinto, la corrupción. Esta es una lacra que es inasumible, inaceptable. Otra, la carestía de los medicamentos. Te pondré un ejemplo que a mí me llena de vergüenza y de oprobio. Es la vacuna, el antiviral contra la hepatitis C. Cuesta producirla en torno a unos 350 dólares. Y se vende en España, en Europa. La media ha sido de 40.000, si no me equivoco, a la cámara. De 300 dólares que cuesta a 40.000. En Estados Unidos, como hay libertad de precio, todavía más. Es inasmisible. Es increíble. Es inasmisible. Esas cifras son verdaderas. Esas cifras son tan verdaderas que si yo no te estuviera diciendo la verdad, pues que no me levantara de esta silla. He dado una conferencia el otro día con el presidente de Portugal, que fue Sampaio, sobre este asunto, y ante el Colegio Médicos de Madrid y de Lisboa. Y todo el mundo lo sabe, queda escandalizado ante el hecho de que así ocurra. Las patentes, los laboratorios farmacéuticos, para proteger sus patentes, que son necesarias, pero claro, las patentes no pueden ser la causa de la muerte de los millones de personas que no pueden pagar 40.000 dólares, 40.000 euros por una vacuna y no podemos aceptar que en África, por ejemplo, el antiviral de la hepatitis C no llega porque no se puede pagar. Pero no llega a muchas partes ni de Europa ni de Latinoamérica con ese precio. Por supuesto, así ocurre. Porque está fuera totalmente de contexto. Así ocurren países que absolutamente se han negado a comprarlo porque sencillamente no pueden pagarlo. Quizás esas son las situaciones que de alguna manera los gobernantes tienen que sentarse y ver cuáles son las soluciones porque no hay manera de que las poblaciones puedan subsistir con temas tan primordiales como la salud a esos niveles. Y luego, además, antes se podría caer en el cinismo de ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es que hoy, a través de la televisión, a través de las redes sociales, se sabe todo. Entonces, quien nos esté escuchando ahora, pues en la Dominicana o en cualquier país, o en Haití o en España o en Francia, porque ya el problema ha alcanzado a los países más desarrollados que ven que es cuestión de dinero y que se puede comprar la vida. Pues claro, hay quienes incluso compran órganos vitales en personas que viven y son muertos para coger esos órganos. Pues el poner estos precios, no digo yo que sea tan sanguinario como este ejemplo que te pongo, pero es inaceptable, no se puede aceptar. En fin, estas cosas al final son las que también a los políticos que luchan por ellas, pues los ciudadanos les honran y les premian. Lo que no puede ser es que quienes hoy más estén luchando por el bienestar de la ciudadanía más desfavorecida sean ONGs, que fíjate cómo se llaman, organización no gubernamental. O sea, en la negación del gobierno parece estar su virtud, ¿no? Si quitas a misioneros, a gentes desinteresadas y generosas, pues a veces los gobiernos son vistos por los ciudadanos como órganos interesados en el bienestar solo de unos pocos o de los que les han votado y ahí hay un desprestigio de la política grande. Ahí están los grandes cambios y hay que sentarse, y los políticos deben sentarse para poder analizar cuáles son los caminos que corresponden bajo las nuevas situaciones, porque el mundo ha cambiado y no podemos seguir como hace 20 años operando. Hay que cambiar las cosas. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Un último saludo a nuestros televidentes por esta interesante conversación que terminamos cambiando el mundo, casi. Sí, pues muchas gracias por la atención que nos han prestado. Para mí ha sido un placer poder entrar en sus casas, decirles lo que pienso, incluso de lo que les he dicho también he pensado lo que digo. Muchas gracias y encantado de estar en la República Dominicana, que siempre me ha acogido con mucho cariño y con mucho afecto. Muchas gracias. Gracias, José. En esta interesante entrevista que sostuvimos con José Bono, pudimos apreciar los cambios que se están produciendo en los partidos tradicionales. De igual manera, en toda Europa, cambios radicales en las próximas elecciones venideras. Agradecemos su atención y lo esperamos hasta la próxima. Gracias. Gracias.